Tiempo corrido, JP, luego para el centro, Sorto, levanta la mirada Sorto, la pide Bones, no le dan, mandan el zapatazo largo, va a picar la bola, atención, ahí está López, se robó la pelota López, va a entrar al área López, hay una serie de quiebres, saca el disparo, GOOOOOL, 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 del equipo de Chiriaco, lo hizo el número 22, Jordan López, y que creen, ya cayó el gol, el segundo tanto del equipo de Chiriaco, de Chiriaco para el mundo, 12 a 0, que manera de hacer quiebres ahí, primero recupera la bola, el señor López, hace una serie de fintas y tómana chiquito al rinconcito por abajo, donde duele.